Un tema de sobre todo el derecho que está reconocido en el artículo segundo, que es el derecho de contar con una representación indígena del ayuntamiento. Y aquí les quiero compartir que estos asuntos, bueno, este derecho más que nada se ha dado en el Estado de México, en donde ya está regulada la figura de representante indígena. ¿Esto por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución Política Local y sobre todo el 23 del Código Electoral, y la Ley Orgánica Municipal vincula a los ayuntamientos a emitir una convocatoria para que las localidades o las comunidades indígenas del Estado de México cuenten con una representación ante el ayuntamiento. Y aquí la Defensoría ha hecho una... Pues la verdad son los asuntos que hemos tomado y que se han avanzado en materia interpretativa y que todo ha sido... Pues ahora sí que estos sí son netamente a la Defensoría. Y bueno, les voy a comentar dos asuntos. Primero, la reforma de la Constitución Local fue hace tres años. Hace cuatro años se reformó la Constitución del Estado de México para que se reglamentara la participación de una representación indígena ante el ayuntamiento. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hace tres años los municipios hicieron sus convocatorias y dijeron, a ver, derivado del artículo 78, necesitamos que ustedes elijan por usos y costumbres a un representante para tenerlo aquí en el ayuntamiento, para que sea la voz de ustedes en el ayuntamiento. ¿Y qué fue lo que pasó? La realidad es que una vez que fueron electos estas representaciones indígenas, pues ya no se volvieron, ya no los volvieron a convocar, o sea, cumplieron, pero ya no pasó nada. O sea, fue así como de, oye, licenciado, cuando llegaron con nosotros, es como, sí, yo soy el representante, pero no me han llamado a cabirlo, no me han dicho, oye, que se va a tratar mi representación, nada. Simplemente les tomaron protesta, los tuvieron a la foto de Facebook y se acabó. Y ya. Y entonces les dijimos, no, pues eso no se trata de eso, sino se trata de que ustedes tengan una representación efectiva. Entonces, con dos municipios concretamente, acudimos a la sala superior. ¿Qué fue lo que demandamos? Bueno, pues aquí se demandó que el representante indígena necesitaba voz y voto en el ayuntamiento, porque pues si no es una representación, pues que la verdad no tiene ningún efecto, ¿no? Aquí, este, lo que se logró, bueno, o lo que se planteó ante la sala, pues, fueron estos dos derechos, dame voz y dame voto, ¿cómo se va a, este, a, pues, a materializar ese derecho a voz y voto? Pues a través de, de la, de que los, que les convoquen a sesión de cabildo y de que les den las condiciones materiales para el ejercicio del cargo. Es decir, que tengan una oficina, que cuenten con papelería, que cuenten con computador, que cuenten con una, o sea, una oficina, pues, como cualquier, este, funcionario, bueno, no son funcionales, pero bueno, o cualquier oficina. Entonces, aquí, este, la sala superior nos, el, el análisis que hizo la sala superior es el siguiente, dijeron, mira, nosotros no podemos, este, reconocerte el derecho a voz, a voto, perdón. ¿Por qué? Porque tú no eres parte integrante de la, de, de cabildo. O sea, dijeron, sí, puede ser, tu representación implica estar ante la ayuntamiento, pero no formar parte del cabildo, ¿no? Entonces, sin embargo, sí se, sí se sostuvo, dijo, ok, hay una, este, se tiene que convocar, sí, se tiene que convocar, tú no puedes participar con derecho a voto, pero sí con derecho a voz. Y de hecho, para que el derecho a voz sea garantizado, se te tiene que convocar, este, de manera previa a las sesiones del, de cabildo, y posteriormente que tú acudas, ¿no? A esas, este, sesiones y que tengas un, que tengas conocimiento de los asuntos a tratar. Se te tiene que dar un orden del día y tienes tú que participar, ¿no? O tienes que, tienes esa facultad para participar. Entonces, este, pues ya fue lo que, lo que ocurrió en esos asuntos. Se dijo, los derechos, el derecho, el representante indígena tiene derecho a tener, este, a ser convocados a sesiones del cabildo, y aparte, a que el ayuntamiento le garantice las condiciones materiales para el ejercicio del cargo. Entonces, de alguna manera, este, este, estos asuntos hicieron efectivo este derecho de representación indígena, que se encuentra reconocido en el artículo segundo, apartado a fracción octava de la Constitución Política Federal. Y bueno, ahora, otros asuntos súper interesantes que se dieron en el marco de hace tres años, en los inicios de la Defensoría, que de hecho, este, son de los primeros asuntos que llevamos, son de los, de los primeros días que llevamos. Entonces, aquí, este, se planteó lo siguiente. Ay, no, es que me estaba... Ahí se lo hizo. Sí, es que si no me voy a... Me voy a... Ok, este, espero que no les dé mucho calor, que no... Es que aquí se siente muy frío, perdón. Pero bueno, este, el otro de los asuntos que llevamos, fue el de la representación indígena en municipios pluriculturales. ¿Qué significa? Que la de los municipios, en ocasiones, no nada más hay un solo pueblo indígena, ¿no? No nada más está un pueblo indígena, y ahí está nada más sentado en esa área del municipio, sino que hay diversos pueblos indígenas. Ese fue el asunto de Toruca, en donde nosotros hicimos valer que el representante... Bueno, aquí el asunto fue así. Había dos personas que querían ser representantes indígenas, uno, bueno, los dos cumplieron con todos los requisitos que establecía la convocatoria, pero al final el ayuntamiento nada más reconoció a un solo representante. No decía por qué, ni se lo ha dado los motivos, que eso no es otra cosa más que la motivación y la fundamentación, ¿no?, para negarle ese derecho. Entonces nosotros impugnamos ante la sala regional, ¿no?, esa situación. Hicimos valer... Hicimos valer que en municipios pluriculturales se necesitaba más de un representante indígena. ¿Y cuál fue el criterio de la sala regional Toruca? En la sala regional nos dijo, puede haber tantos representantes indígenas como comunidades o como grupos indígenas en el municipio. Es decir, no se tiene que se mira nada más a un representante, sino que puede haber los que sean necesarios, ya sea por comunidad o por grupo indígena. Ahora, tuvimos otro asunto también. Como saben, hay la población que se encuentra localizada en el Valle de México, pues hay muchísima gente que son migrantes, ¿no? O sea, que venimos de otras entidades relativas, pero que por cuestión de trabajo tenemos que estar aquí presidiendo la Ciudad de México. Es una realidad, ¿no? Entonces, el Valle de Charco Solidaridad fue uno de los municipios que se conformó de esa manera, ¿no? Fueron terrenos que se dieron en la época de Salinas y ahí llegaron gente de todo el país a poblar ese municipio. ¿Qué pasó? Bueno, pues, en Valle de Charco la realidad es que mucha gente de los residentes de allí son gente de comunidades indígenas. En Valle de Charco está la particularidad de que hay 48 pueblos, bueno, integrantes de pueblos de comunidades indígenas. ¿Y qué fue lo que dijimos? A ver, nosotros le planteamos ante el ayuntamiento, allí impugnamos la omisión del ayuntamiento de emitir una convocatoria para la elección de representante indígena. Ahora sí que el argumento principal fue que, si bien, o sea, háganle cuenta que cuando se va a elegir o cuando se va a emitir una convocatoria para representante indígena, los ayuntamientos, hay un como, hay un... En la gaceta del Estado de México hay una... Está señalado concretamente qué municipios están considerados como indígenas. Valle de Charco no está considerado indígena, porque es donde llevan nada más a decidir. Entonces, lo que nosotros planteamos es, a ver, la realidad de la Valle de Charco es que nosotros necesitamos una representación porque somos 48 grupos indígenas residiendo aquí. Entonces, impugnamos esa omisión del ayuntamiento y se dijo que, como tú eres migrante indígena, o sea, bueno, no migrante, bueno, sí, sí, no me gusta esa palabra de migrante, pero ha tenido que, por las condiciones económicas de venir aquí, pues tú tienes el derecho a una representación. Y ahí nos dio la razón, tanto el Tribunal Local como la Sala Regional Toluca. Nos dijo, en poblaciones, en municipios con población indígena migrante, los ayuntamientos deben prever también la representación indígena. Entonces, son dos avances que se tuvo. Primero, en el primero, que se los convocara a las sesiones de cabildo, ¿no? Y que pudieran participar con derecho a voz. Segundo, que se les dieran las condiciones materiales para el ejercicio del cargo. Una computadora y todas las condiciones para que pudieran ellos estar ahí. Tercero, en población, en municipios con población indígena, pluriculturales, cuando tienen más de una población, parte más de un grupo indígena, es obligación al ayuntamiento emitir convocatoria o prever la participación de cada grupo indígena o comunidad indígena. Y en Valle del Charco, cuando hay municipios con población migrante, se debe prever también una representación indígena. Ahora, los asuntos que recientemente se están llevando en la Defensoría, porque bueno, eso fue hace tres años, ya ahorita hay nuevas, hubo una elección de, este, hubo una nueva elección de presidentes municipales y todo eso. Sí, por favor. Bueno, yo tengo una duda. porque, este, en donde yo estoy trabajando, pues tenemos apenas identificados familiares, bueno, familias que provienen de 16 estados de la República. Todavía no hacemos este desglose de qué exactamente, de pueblos y todo eso, ¿no? Nos falta todo un trabajo. Este, pero entonces en esta, en esta, bueno, temática, se puede realmente hacer todo este proceso que está diciendo usted para esa representación de, de esas familias que provienen precisamente de los lugares originarios. Aparte, muchos son hablantes, o sea, ya sea de Náhuatl, o Tomí, perdón, o Totonaco. O sea, hay diversos. Entonces, ¿se puede hacer esa, igual ese proceso como lo hicieron ahí en Valle del Charco? Bueno, nosotros como defensoría nada más llevamos en la defensa legal. Lo que nosotros hicimos fue el estudio del contexto. O sea, volvemos al, bueno, al menos lo que les comentaba. Yo, en lo particular, he notado que mi función no es tanto lo jurídico. O sea, sí lo jurídico, pero ese es un 50%, un 40%. Lo demás es estudiar cifras, contexto. Yo me puse a estudiar cómo se formó el municipio. Quién, este, es para conmigo, bueno, me enteré de que esas habían sido terrenos que había dado en la época el campos de la de Guadalajara y con el programa Solidaridad. Luego, analicé las cifras que presenta el INEGI, qué población indígena hay. Y luego, más aparte de información que me daban mis asesorados. Entonces, se armó así una, digo, no sé cuántas páginas, pero sí, algunas páginas consistentes en el contexto. De todos modos, nosotros cuando lo planteamos, estamos, nosotros sí, como estrategia legal, lo que hacemos es sí señalar cuál es la realidad social de ese municipio, pero la realidad también está en que el órgano jurisdiccional es el obligado a llevarse de esa información. Entonces, nosotros propiamente no llevamos el proceso de información, de contar las familias que forman parte. Eso realmente ya está en cifras oficiales y lo que hacemos nada más es un tema de investigación. Lo planteamos en la demanda y ya cuando el tribunal va a resolver, ya el tribunal pide información, porque él está facultado. Yo como defensoría no puedo pedir un requerimiento, no puedo hacer eso. Digo, yo lo hago con base en las cifras oficiales que están en las páginas, pero nada más no estoy facultada, no estamos facultados para eso. Entonces, lo que hace el tribunal, para el momento de resolver, el tribunal está obligado a tener el contexto integral de cualquier asunto. Si te hace falta alguna prueba, tú vas a ir a un tribunal, la piden los tribunales y dicen, ah, mira, hacen un acuerdo de requerimiento y ahí requieren cierta información y ya con base en todos esos requerimientos y esa información, van emitiendo una sentencia. Entonces, eso fue lo que nosotras hicimos. O sea, un proceso de estudio social, histórico, y luego ya hicimos la parte jurídica de por qué es discriminatorio que no se previo una participación indígena y luego ya resultó favorable, pero básicamente el apartado del estudio, eso lo analizó el tribunal y ya hizo requerimientos y todo, porque eso ya es trabajo de ellos. Nosotros nada más hacemos la parte de investigar con las fuertes que tengamos. La realidad también es que en la Defensoría, y también en mi caso en particular, pues tienes que hacerte una bibliografía básica, una etnografía, una bibliografía básica. O sea, yo voy a conocer hasta las librerías donde ven, y textos que son así como muy especializados en grupos indígenas, pues ahí me vienen comprando libros, ¿no? Porque yo lo necesito para mi contexto en las semanas, porque si no, si yo era nada más así, oye, yo quiero mi representación. No, pues es muy difícil. O sea, la verdad es que sí tienes que tener un poquito de bases para plantearlo en el tribunal, y ya el tribunal, con todas las facultades que tiene, ahora sí realizar un requerimiento para saber qué tiene que, cómo va a resolver, ¿no? La verdad sobre la información resuelve. Pero eso fue el proceso que llevamos en ese municipio concretamente. Sí. Y bueno, ahora lo que está pasando, un fenómeno muy curioso, es que en el Estado de México, ahora, en estas nuevas elecciones, el representante indígena, ya que los ayuntamientos últimamente han puesto requisitos para participar como representante indígena, ya les han dicho, a ver, tú tienes que traer la credencial de elector, tienes que traer una carta de no intercedentes penales, tienes que traer una carta de residencia. Este, yo voy a ir a, yo voy a decirte cuántas son tus asambleas, y las asambleas se van a celebrar el domingo 19 a tal hora, y para participar en tu asamblea, vas a traer tu credencial de elector, y vas a traer, o sea, todos estos requisitos, nosotros hemos impugnado eso, llegaron con nosotras, y nos dijeron, oye, mira, está pasando esto, leímos las convocatorias, y nosotros acá determinamos que es un tema, una violación a la libre determinación, porque anteriormente no era así, ahora entiendo que es, porque como ya el tema indígena está un poquito más posicionado, en el, este, en la agenda del gobierno, y todo esto, ese es un detenido, que a ver si ya empieza como muy tensas, y a ver si quieren intervenir un poquito en la tierra de las comunidades, entonces nosotras planteamos este asunto, entre la sala regional, fue un asunto de Almoloya de Juárez, y hay una resolución muy reciente, de un mes, mes y medio, más tarde, no, un mes, pero, en donde nos dijeron, a ver, el ayuntamiento no está facultado para intervenir en las asambleas, porque háganme cuenta que ya las asambleas las querían, este, organizar el ayuntamiento, ya querían, este, este, pues yo voy a ir, yo voy a dar fe, entonces el ayuntamiento, la sala dijo, no, tú tienes que dejar que las comunidades bajo su sistema normativo, y como ella se organiza, tú nomás vas a recibir el acta, y vas a decir, es un ano de tal, y es el representante, vas a checar nada más que haya cierta representatividad, porque tampoco, luego, la realidad es que también hay mucha gente que luego puede, puede ser un poquito de trampa, ¿no? Entonces, sí dijo, la sala sí marcó ciertos parámetros para que se vea la representatividad de esa figura, de esa persona que pretende ser representante indígena. Entonces, este, pues, bueno, eso fue lo que sostuvo, que no debe estar ahí el ayuntamiento, y que, tampoco debe de fijar los requisitos para participar a cada uno de los aspirantes, no debe de fijarse, porque también eso es parte de la, este, de la libre determinación. Entonces, nada más se sostuvo esa, esa situación, ¿no? De que, de que el ayuntamiento, nada más tiene que, está facultado emitir la convocatoria, y que las comunidades ya lleven sus actas, y ya ver si es representativo o no, y dar ese nombramiento. Nada más no debe intervenir.